... Tenemos el honor, el orgullo, estamos con mucha alegría esperando este momento donde nos está visitando el profesor entrenador de la selección de los halcones de FADIM, el señor Gustavo Caic, así que anoche estuvo viajando, llegó a nuestra ciudad y estamos esperando este momento donde se va a realizar la capacitación sobre todo lo que tiene que ver en fútbol, hablamos de discapacidad intelectual y síndrome de Down donde se invitó a gran parte de la comunidad a ser parte, a docentes, profesores, maestros, interesados, delegados barriales, a que participen de esta muy interesante capacitación y por la tarde estaremos probando chicos, probando jugadores a partir de las 15 horas en la cancha de Mara que se encuentra sobre Ruta 95, así que ojalá el tiempo nos acompañe un clima agradable todavía, así que estamos a la expectativa de esto. Agradecer al área de deporte de la Municipalidad de Villa Ángela por la invitación, realmente para nosotros es muy importante salir al interior a dar este tipo de charlas, hacernos conocerlos también, porque no es fácil en el área de discapacidad poder hacer llegar a todo el país. Nosotros, en mi caso yo soy el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, como dijo Gabriel de los Halcones, pertenece a FADIN, que FADIN es la Federación Argentina de Deportes para deportistas con discapacidad mental, como era antes y ahora que el nombre es intelectual. Y bueno, llevamos un largo recorrido, por suerte ya en el año 2007 es que arranqué con la Selección, he podido renovar porque cada cuatro años nosotros tenemos o la Federación, a veces renueva autoridades y renueva el cuerpo de entrenadores, presentando un nuevo proyecto y eso, y bueno, he tenido la suerte de poder ir renovándolo y poder continuar al frente de la Selección. No fue fácil, yo un poco lo que vengo a contar en nuestra historia, el camino que venimos desarrollando hasta hoy, que por suerte Argentina en el deporte en discapacidad intelectual, estar catalogado entre uno de los mejores equipos del mundo, tanto en futsal como en fútbol 11, y bueno, pero para poder llegar a eso fue un camino importante, y bueno, poder venir a contar nuestra experiencia, poder charlar con los profes, intercambiar ideas, y como dijo Gabriel, a la tarde vamos a hacer una prueba de jugadores para lo que es fútbol intelectual y fútbol con síndrome de Down, que es una selección que estamos en el proceso del armado. Así que bueno, muy contento, la verdad que me han atendido muy bien desde que llegué, así que esperemos que puedan hacer una buena tarea durante todo este fin de semana. La invitación se hizo a la familia también, a los que puedan acercarse, que no tengan por ahí el horario laboral, por ahí se complica, pero están todos invitados, y esta tarde los que puedan también acercarse al predio de la cancha de Mara, a partir de las 15 horas, para que puedan apreciar los chicos, hay algunos que están muy preparados, otros que no están muy acostumbrados todavía, incluidos en algunos clubes, algunos de ellos, aprovecho la oportunidad para agradecer al Club Unión Progresista y a Avenida Fútbol Club, los cuales tienen chicos incluidos, trabajando y practicando para esta oportunidad, para esta jornada que se vaya a llevar adelante hoy. Siempre abiertos, tratando de ver en cada lugar que vamos, a ver a los chicos, a ver los distintos deportistas que tienen. El mensaje es lo que venimos haciendo, yo creo que desde hace un tiempo importante, o por ahí no hace tanto, a través del deporte se ha encontrado un canal o un lugar donde poder nuclear a todos los chicos, no solamente con discapacidad, sino, como dijo Gabriel bien, que nosotros lo que más buscamos es que pueda haber interacción entre los chicos con discapacidad, que puedan ser incluidos en las distintas instituciones para poder trabajar. Una muestra de eso es lo que estamos haciendo nosotros, nosotros, como una breve, contarte algo, cada uno de los deportistas que nosotros nucleamos, que juntamos, una vez que los elegimos, tratamos de hablar con algún club para que pueda involucrarlo y que pueda hacer la actividad con el equipo, sea con una primera división, con una reserva o algún equipo de inferiores. Y me parece que esa es la meta o el fin que tenemos todos, más allá de que el trabajo de inclusión es permanente, pero más que nada es poder resaltar la importancia que tiene la práctica de deporte en cualquiera de las discapacidades. Entonces, para nosotros esa es una meta fundamental y es por lo que venimos pregonando en cada una de las charlas o los lugares que nos toca visitar, en este caso a mí personalmente, o cuando viajamos con el grupo de trabajo y con los jugadores, hacer exhibiciones en el resto del país. Así que eso es una constante y me parece que los papás no deben dudar nunca que el deporte es la mejor herramienta que tienen para desarrollarse, para hacerse sentir bien, para hacerlo sentir bien, hacerlo sentir importante, aunque sea para participar en una carrera local, en el atletismo o en cualquier deporte. Y además de eso, es la mejor herramienta de inclusión que hay para poder desarrollarlo. Así que hay un montón de factores, un montón de cosas que son importantísimas para que el papá no dude en ningún momento de que a través del deporte es la mejor forma que va a tener para que su hijo se pueda desarrollar.